Eso me ayuda muchísimo mentalmente. ¿Deportistas calicestas poniendo aportado en esto? Así es, la verdad que me siento muy orgulloso de poder aportar en algo y siempre, como lo digo, para mí es un honor. Saúl, recién retienes los cuatro cinturones y estás aquí hoy con los niños, con la gente, con una buena causa. ¿Cómo te deja esta semana? Yo me siento que todo es parte de mi vida. Yo me siento que todo esto es parte de mi vida, el boxeo es parte de mi vida, por eso no se me hace nada extraño después de una pelea venir aquí y poder estar ayudando y más con Lorena, que estaba preocupada por decir, no, de verdad si vas a venir, porque es obviamente mi pelea. No, claro, si yo dije que iba a ir, voy a ir. Para mí es parte de mi vida todo esto, así lo siento. Oye, Saúl, son dos deportes muy distintos, ¿no? La gente que hace boxeo, la gente que juega golfo, pero ¿de qué manera también mandar a ustedes un mensaje para la niñez, para que se alejen de las adicciones, para que hagan deporte, para que se sumen a buenas iniciativas y sobre todo la educación? Pues yo creo que el deporte es una base muy importante en los niños, en cualquier persona, para alejarse de todas las adicciones, de todos los malos pensamientos. Pero aparte en algo creo que es importante para todos nosotros, el no pensar en cosas que nos distraigan o que nos agenden nuestro rumbo. ¿Podrás jugar golf de aquí a septiembre, que quizás es la próxima pelea, que es la mexicana? Un minuto de tiempo para jugar golf. Pues un mescito mínimo sí tengo para jugar golf, ¿no? Porque empiezo mi preparación y dejo completamente el golf, pero un mes, mes y medio sí tengo para estar, ahora sí está acabando en el golf. ¿También todo te ha cambiado si era algo en el fútbol también para la gente? ¿Qué es lo que ha hablado en el fútbol, 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 en el fútbol? Como en este caso, para mis hijos, mis hijos, yo lo veo en ellos, ¿no? Y siento, lo que siento a los niños, lo veo en ellos, me admiran muchísimo. Mi hija, mi hijo, mi hija, la más grande también, que ya casi tiene 17 años, pero también soy un ejemplo para ella y para mí es un orgullo poder serla. ¿Saúl, acabaste con todos los hombres de la edición, cada vez se vuelve más complicado, de verdad, hay que vivir al solitario en los últimos momentos? Así es, ¿no? Siempre hay alguien ahí, siempre hay alguien y la verdad que lo importante aquí es hacer lo mejor, lo mejor para el museo, para el museo militano, para mí, para mi carrera y siempre hay algo, siempre hay algo. La verdad que me siento muy contento, muy gusto poder estar haciendo historia. Oye, si Jaime muría, viene a acercarse a un gol, nos refería a sacarme, les digo a todos los otros, ¿no? ¿No? ¿Tienes tu experiencia en el teléfono? ¿Hay un día pues el momento en el que hay un día? Nosotros nunca le cerramos las puertas a nadie, aunque somos un equipo muy cerrado, somos un equipo de muy pocas personas, no le cerramos la puerta a los talentos como Jaime un día, obviamente si quiere aprender y si quiere seguir aprendiendo, están las puertas abiertas. Saúl, hay un video que se hizo viral en las redes del round número 12, cuando conectas un golpe a Jaime y hay quienes dicen que por arroparlo no le das el knockout, no atraes ese tipo para que no caiga. Pues creo que son más bien cosas que se hacen, ideas que se hacen ustedes, yo fui a hacer mi trabajo y si tenían la oportunidad de noquearlo, lo iba a noquear, no, no es que lo haya ayudado a nada, lo que sí es que va a aprender muchísimo de lo que sucede en Sábado. La verdad es que yo como deportista lo respeto y mi admiración para él, pero como persona pienso totalmente otra cosa y la verdad es que no quiero tener nada con él, no quiero esas libras cerca de mí, no quiero esas vibraciones cerca de mí, así que cada quien por su lado, pero preferiría no tener problemas con nadie, pero cada quien por su lado. Oye Saúl, ¿está muy lejos de la demanda? ¿Eh? ¿Te llegó alguna notificación de demanda por qué la multitud? Ninguna. Dice, en Estados Unidos difamación es cuando mientes, entonces ¿de qué me iba a demandar? De difamación, no se puede difamar a alguien que está diciendo la verdad. Oye Saúl, yo tengo una última pregunta. ¿Qué te parece la idea de que me puedan llevar a Arabia a apoyar, sobre todo por esta gran inversión que están haciendo? Pues si me pagan lo doble de lo que gano, ¿por qué no? Yes. Si me van a querer pagar lo mismo, ¿para qué chingados? Y sigue siendo Benavides el billete alto, Saúl y... Como lo he dicho, toda mi carrera ustedes han exigido de que con este y con este otro y enfrentado a todos los que decían que no, ¿cierto o no cierto? Bueno, entonces ahorita en el punto en el que estoy, estoy en el punto donde puedo exigir y hacer lo que yo quiera. Entonces, ahora me toca exigir. ¿Qué exigirías, Pablo? O sea, porque has dicho mucho esto los últimos días. Mira, a mí lo único que me atreven a vida son 25, 20 libras más que yo el día de la pelea. Y no tengo problema con eso, pero si quieren que peleen necesito 200 millones de dólares. Un peso crucero a llegar, un título que buscas también, un título más mexicano, el solo Ramírez, campeón mundial, peso crucero. No. ¿Mientras no están tus meses? No, no están. Hay rivales que hay que darles ventaja y hay otros que no. Oye, Saúl, Fergal Berlanga ya está publicando, tú dijiste en la reunión de 30 a la pelea. ¿Qué ves? ¿Realmente ves una potencia fuerte en Fergal Berlanga? ¿Realmente qué se va a revelar? Podría ser una pelea a futuro, podría ser una potencial pelea, claro que sí, una pelea grande. México contra Puerto Rico. En este momento, como te digo, estoy de vacaciones, estoy tranquilo.